hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la review del capítulo 963 del manga de one piece un capítulo con muchas revelaciones en unas horas subiré un vídeo hablando sobre las curiosidades de este capítulo ahí también respondo algunas dudas que quizás tuvieron de este capítulo así que cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios para intentar responderlo en el vídeo de las curiosidades al final del vídeo intentaré darle una puntuación del 1 al 10 al capítulo según mi punto de vista sin más que decir pasemos con la review este capítulo tiene por nombre convertirse en samurai y en la portada continuamos con la mini historia de los piratas fire tank en busca de lola allí se ve a la tripulación de los piratas gérmenes atacando a dres rosa mientras el rey está afuera el capítulo comienza mostrándonos un flashback de show se ve a un grupo de minks en el sitio donde se esconde el rat poneglyph allí se cuenta que hace mucho tiempo siglos atrás los minks hicieron un voto solemne con los samuráis del clan kousuki de wano se convertirían en familia prometieron que siempre se ayudarían mutuamente cuando se enfrenten a dificultades no sabrán cuando llegará ese momento pero ellos aquí interrumpen unos niños inuarashi nekomamushi nekomamushi menciona que le encantaría ver el mundo exterior ahora se ve como ellos dos partieron en su viaje en busca de wano cuando en eso su barco se hunde a causa de las fuertes olas en la actualidad nekomamushi inuarashi y kawamatsu fueron capturados y colgados ellos fueron golpeados pese a ser solo unos niños kawamatsu les dice que él no tiene nada que ver con ellos él solo es un kappa uno de los que lo capturaron le responde que un kappa sigue siendo un demonio inuarashi y nekomamushi se arrepienten de haber salido al mar y haber llegado a wano estos hombres que los capturaron dicen que la playa está maldita por encontrarse con un gato monstruo un perro monstruo además de un kappa y que los quemen en la hoguera en el mar se ve a oden el cual estuvo pescando para su cena de la noche este al observar cómo tenían a los niños capturados golpea a los hombres y les dice que deberían sentir vergüenza por tener miedo de aquellos que son diferentes ya que eso solo resalta su ignorancia además cómo se atreven a intimidar a un grupo de niños luego de esto oden se despide sin siquiera liberar a inuarashi nekomamushi y kawamatsu estos le reclaman si los dejarán así luego de un rato en el castillo de kuri los sirvientes de oden le preguntan por qué trajo consigo a esos monstruos oden les responde que ellos simplemente lo siguieron aquí se ve a los tres niños comiendo inuarashi le agradece por haberlos salvado nekomamushi dice que ya estaba muriendo de hambre cuando casi fueron golpeados hasta la muerte kinemon menciona que es difícil de creer el que realmente estén hablando esos animales oden les dice que su padre les mencionó sobre la tribu mink inuarashi les responde que una inscripción en su país también menciona sobre su vínculo son familia y ahora también es su salvador luego de comer mucho kawamatsu cae rendido aquí le cuenta a oden que su madre y él llegaron a wano después de que su barco se hundiera cuando pidieron ayuda a la gente les arrojaba piedras porque eran yoyins su madre resultó herida por lo que no pudieron regresar a casa con su último aliento su madre le dijo los yoyins siempre son discriminados en este mundo serías más propenso a sobrevivir si afirmara ser un kappa así que ahora es kawamatsu el kappa él vive de los restos que otros tiran kawamatsu se inclina ante oden y le dice que está agradecido ya que no sólo le salvó sino también lo alimentó con comida deliciosa le recalca que nunca olvidará lo que hizo por él ese día nekomamushi al ver lo agradecido que es kawamatsu se disculpa con oden por haber desperdiciado la comida que anteriormente le dio y la votó por estar muy caliente oden está disfrutando mucho con los niños él les dice que conocerlos le han hecho darse cuenta que hay muchas criaturas en el mundo que aún no ha visto ahora está realmente emocionado por su próximo viaje oden se despide de ellos para ver si los tres ya se van pero en cambio ellos saltan donde oden y dicen que no se quieren ir se quieren quedar con él dengeron se acerca donde oden y le dice que el grupo sigue creciendo aunque considerando la fuerza de los tres nuevos deberían estar bien pero se están quedando sin fondos dengeron le pregunta si le prestó más dinero al tipo orochi y por qué sigue haciendo eso oden le responde que aunque ahora está solo él solía trabajar para yasui así que no puede dejarlo morir aquí sus sirvientes al ver que ya no tenían dinero se preparan para irle a robar a yasui ya que según ellos eso no será problema más tarde en hakumai se ve la escena en donde todos son capturados por yasu pero este al final les termina dando el dinero esta escena ya se vio antes de la muerte de yasu pero aquí se muestra mucho más detallada se ve como los sirvientes de oden usan el dinero para vestirse adecuadamente y para prepararse de mejor manera y ser mejores sirvientes para oden ellos compran libros para volverse más sabios y aprender mejores modales los más grandes les enseñan también a los niños kiku kawamatsu y no harashi nekomamushi las palabras de yasu de que si criminales como ellos se convierten en los sirvientes de oden sólo le traerían vergüenza a su nombre les sirvieron a kinemon y al resto para mejorar como personas oden incluso se sorprende al ver que ellos ya son más educados al dirigirse hacia él en sí oden piensa que es espeluznante que actúan tan extraño aquí se ve como todos están entrenando muy duro para hacer mejores espadachines ya que según yasu oden algún día será shogun de wano así que las personas que lo apoyarán durante todo esto deben ser los mejores samuráis de todo el país ellos deben convertirse en los guardianes de todo wano aquí transcurren tres años 30 años antes del presente se ve como un gran número de personas están en la capital ellos dicen que el daimio de kuri y sus sirvientes visitarán la capital aquí mencionan que se aseguran de esconder su dinero para evitar ser robados ya que lord oden y sus sirvientes son criminales después de todo aquí se ve como oden y sus sirvientes llegan a la entrada de la capital oden logró domesticar al dios de la montaña y a su cría aunque el dios de la montaña tiene una gran cicatriz en todo su cuerpo por el ataque que recibió de oden hace años atrás cuando oden entra a la capital junto a sus sirvientes todos los habitantes quedan maravillados ellos no pueden creer que los samuráis de oden sean tan dignos incluso mencionan que parece la procesión del shogun la apariencia majestuosa y digna de los sirvientes de oden su sola presencia dominante deja sin aliento a los espectadores algunos incluso pudieron haberse arrodillado ante ellos oden se reúne con su padre el cual está muy feliz de que su hijo se haya convertido en un buen hombre sukiyaki la menciona que todos están conmocionados oden le responde que si se convirtió en un buen hombre es gracias a él o sea su padre aunque no está muy seguro de haber cambiado sukiyaki aquí se sorprende muchísimo al ver que su hijo le agradeció aquí se dice que oden fue a visitar a su padre después de escuchar que se había enfermado pero después de ver la energía de su padre sus preocupaciones desaparecieron sin embargo esa fue la última vez que los dos hablarían aquí se ve a orochi el cual está escuchando la conversación de oden y sukiyaki a escondidas este parece ser que se convirtió en sirviente del shogun días después de esto en el puerto itachi de kuri un barco pirata quedó varado en la playa se trata de la tripulación de shirohige ellos están sorprendidos de que hayan subido una cascada y arriba haya un mar y una isla según mencionan les tomará una semana reparar su barco así que algunos se prepararán para salir a buscar provisiones un joven marco dice que también quiere ir a lo cual se niegan ya que él solo es un aprendiz en kuri informan que oden fue a la playa aquí sus sirvientes dicen que deben detenerlo escucharon que un barco pirata fue visto en el puerto itachi aparentemente se ven diferentes de otros piratas y su barco también es enorme ellos creen que deben ser bastante fuertes y por eso oden fue a perseguirlos volviendo a la playa shirohige se da cuenta que algo se acerca y les dice a sus nakamas que retrocedan que algo increíble viene se trata de oden este mientras se acerca a toda velocidad los felicita por llegar hasta allí deben haber atravesado todo ese terrible clima y la cascada oden le dice a shirohige que lo ha estado esperando shirohige menciona que eso no se ve bien y se prepara para atacar ambos chocan sus armas en un feroz ataque mientras tanto oden le dice que su nombre es kousuki oden puede que no se conozcan pero quiere que lo deje unirse a su tripulación esto sorprende muchísimo a shirohige fin bien nakamas este capítulo sin duda nos dejó muchas sorpresas y dudas una de las mayores sorpresas es obviamente la llegada de shirohige a wano el ver como oden igualó con su ataque a shirohige fue sin duda sorprendente esto te hace pensar que oden claramente podría rivalizar con cualquier jonko y que su nivel no está tan alejado del de ellos la forma en cómo reclutaron a kawamatsu y el resto en este capítulo fue muy emotiva el pasado de estos personajes y como ya no querían irse del lado de oden uff men otra de las cosas que me sorprendió muchísimo fue la forma en cómo se prepararon para convertirse en samuráis dignos de oden la escena de ellos en la capital siento que es de las mejores de este pasado se los ve bien imponentes la verdad luego de verlos en este capítulo ahora sí dudo rotundamente que algún vaina roja sea el traidor no veo a ninguno traicionando a oden o al resto de sus compañeros por cierto ojito con orochi que no siento que sea casualidad que su kiyaki se enferme y muera justo cuando orochi es su sirviente además como último punto en dos años ya deberían hacer momonosuke de todo esto les hablaré en las curiosidades con lujo de detalles a este capítulo le doy obviamente una puntuación de 10 a mi parecer ha sido el mejor capítulo desde que comenzó el pasado de oden la forma en cómo se contó lo de los vainas rojas fue excelente incluso en lo personal me gustó más esto que el mismo final con la llegada de shirohige un capítulo muy emotivo espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós y